Sí, le habla el Dr. Cruz Jimenian de República Dominicana. Yo fui uno de los primeros pacientes afectados gravísimamente por el COVID, donde terminé con una hemorragia alveolar gravísima, un shock acético, una neumonía masiva, y los médicos descartaron todo tipo de posibilidad de sobrevivir. Se hizo una cadena de oración a nivel nacional e internacional, y yo estoy aquí recuperado. Pero también tengo la clínica privada más grande del país, ubicada en el corazón de todos los barrios pobres. Por ende, es más frecuente las enfermedades infectocotallosas en este centro que en cualquier otro lugar. Por ello, yo creo que puedo hablar con autoridad del COVID. Quisimos poner la primera clínica anticovid del país, que consiste en alfombras químicas, lavamanos antibacterianos que se abren con los pies, lámparas ultravioletas en los sitios críticos, túneles de desinfección. Hicimos una emergencia aparte, que se llama emergencia respiratoria, donde los pacientes esperan afuera una carpa, para no estar encerrados. Esta emergencia está certificada por salud pública. Por ello, me siento con autoridad para hablar. En República Dominicana no es la excepción. Aquí ha crecido. Y se ha multiplicado rápidamente. Tenemos un promedio de 800, 900 muertos, con más de 40.000 o 50.000 confirmados por el COVID. Lo que quiere decir que tenemos entre un 2 y un 3% de muertos, que es mucho más bajito que la inmensa mayoría de los países ricos. Es decir, que un paciente con COVID tiene menos posibilidad de morir en este país que en cualquier otro país. También tenemos un sistema sanitario de salud, que aunque tiene deficiencias, pero hay médicos disponibles las 24 horas del día en cualquier lugar. Aquí hay hospitales que están abiertos, muchos hospitales, cientos de hospitales. Entre ellos, hospitales bien grandes. Hospitales competitivos con cualquier hospital de Estados Unidos. Aquí lo hay. Podríamos mencionar el hospital Eljón, en Santiago, la Plaza de la Salud, hospital Marcelino Vélez, hospital Nea y Alora, hospital Almanzar, hospital Hugo Mendoza, muchos hospitales muy modernos y muchas clínicas. Es decir, que nuestros pacientes, a diferencia de otros países, cuando van a buscar servicios de salud, tienen una respuesta. Pero no estamos en el paraíso. Hay mucha deficiencia. Tanto en, sobre todo en materiales de equipos, el médico y paramédico. Pero el COVID es una realidad. El problema de aquí es la disciplina. Es un país muy politizado. Y lo que dice un sector, el otro lo contradice. Y eso ha hecho que la gente no haga caso a usar mascarilla y a cumplir las normas recomendadas por los organismos nacionales e internacionales. Pero el COVID está afectando seriamente al país y está creciendo. El problema de República Dominicana es la cultura, la disciplina. Que la gente no hace caso a los llamados. No usa mascarilla. Mucha gente. Entonces el gobierno está diciendo recientemente que va a castigar severamente a lo que incumple la ley. Y yo estoy de acuerdo que se castigue aquellos que andan en las calles sin mascarilla, aquellos que hacen fiestas de forma irresponsable. Entonces, porque el COVID es un virus que está en el aire. Inclusive estacionado. ¿Qué yo recomiendo? La mascarilla. No llevarse las manos a la cara. Dicen la base de las manos. Más importante que eso es no llevarse las manos a la cara. Y nunca está encerrado con una, dos o más personas en un lugar con aire acondicionado. El aire acondicionado, el frío le da más vida, más larga vida al virus y a toda la batería. Pero si está cerrado, el virus se mantiene estático. Por eso aquí en la clínica todas las habitaciones tienen que estar abiertas y todas con extractores de aire. Eso es lo que debe hacerse. Por eso yo digo que usted no debe reunirse en lugares cerrados con ninguna persona. Porque eso conlleva a que se propague más el virus. Ciertamente el país no estaba preparado para esta pandemia a nivel mundial. estoy hablando en enero, febrero, diciembre. Pero creo que ningún país del mundo tampoco lo estaba. Es decir, que no somos una excepción. Es cierto que los hospitales están totalmente saturados, pero en otros países también, nada más no es aquí. Entonces, esta clínica, que es la más grande del país a nivel privado, hicimos un edificio aparte que se iba a utilizar para ampliación. Hoy ese edificio está solamente para pacientes con COVID. Hay una unidad de cuidado intensivo, 12 ventiladores y 28 camas disponibles. Tenemos una emergencia aparte. Aquí hay cinco emergencias. Hay una emergencia ginecológica, una pediátrica, dos de adulto, una de urgencia médica y ahora hicimos la emergencia de enfermedades respiratorias. ¿En qué consiste esto? Que llegue un paciente a la emergencia principal y un médico de triaje lo interroga. Si usted viene con gripe, con tos, no tiene sabor, no tiene olor, usted debe ir a la emergencia de COVID. Porque usted no tiene derecho a acostar a una señora, por ejemplo, de 80 años que llega por diabetes y a acostarle al lado a un paciente con COVID. Así que yo hago un llamado a todos los ministerios de salud del mundo entero. Del mundo entero. A que se le obligue a todo el que da salud. A que tenga una emergencia aparte para atender exclusivamente a esos pacientes y que esa emergencia sea al aire libre. La sala de espera es una carpa. Ustedes pueden verla. Aquí está. Llegan tantos pacientes que a veces los pacientes tienen que durar dos y tres días acotados ahí esperando que se desocupe una cama en el área de internamiento. Por ejemplo, tenemos tres pacientes desde ayer o desde ayer. Pero hoy se le va a dar de alta a dos pacientes. Pero ya hay tres pacientes esperando y no sé cuántos más hoy. ¿Ha sucumbido el sistema por esta situación? Realmente sí. pero quiero reiterar eso no es exclusivo de República Dominicana. Estados Unidos está peor. El ministro de Salud Pública ha hecho esfuerzos extraordinarios. Hay gente que lo critica pero yo no veo la razón porque él está metido en todos los barrios llevando la campaña y ha amenazado con castigar de forma ejemplar a aquellos que incumplan las leyes nacionales e internacionales que existen contra el COVID. ¿Por qué decimos esto? Aquí en los barrios imaginados la gente hace fiesta y se acuesta a tarde de la noche no usa macarilla y eso es un acto de irresponsabilidad mayúcula y yo estoy de acuerdo con que se tome esa medida. De cerrar el país no se habló sobre eso no se habló pero las posibilidades existen de seguir el curso incrementándose de esta pandemia. Hay muchas instituciones internacionales de gran prestigio como la Pfizer y otros laboratorios más países como Inglaterra Rusia Estados Unidos Alemania China que dicen que ya tienen las vacunas dicen ellos y según ellos en dos o tres meses ya se estaría aplicando sin embargo cuando yo estuve muerto que no había ninguna posibilidad de resucitar que solo las oraciones de millones millones de dominicanos y dominicanas en el mundo entero oraron al mismo tiempo yo tuve un encuentro con Dios y yo puedo engañar a ustedes pero a Dios no y el que toma el santo nombre de Dios en vado es el peor pecado y yo soy cristiano cuando yo tuve ese encuentro yo estaba acostado de espalda estaba muerto estaba entubado muerto clínicamente pero yo vi al Señor llegar yo estaba acostado de espalda y él me preguntó ¿quieres quedarte o quieres volver? pero yo me sentía tan bien que yo le dije yo quiero quedarme y él me dijo tienes que volver y tienes que predicar el amor entre los hombres yo me he pasado dos mil años en este trabajo y el hombre no ha hecho caso y yo dije en la entrevista que me dieron en ese momento lo peor no había llegado lo peor está por llegar y mírenlo ahora ahora en el mes de julio lo peor está ahora esas vacunas que era Dios pero yo no tengo mucha fe y si la descubren vendrá otro virus peor anoten esto esto en esta fecha yo creo que yo soy el médico que más paciente ve por día en la historia dominicana y quizá del mundo ya yo pasé visitas ciento y pico de pacientes diario trabajo en un consultorio con ocho médicos que vamos a comprobar ahora mismo por ende veo más de 200 pacientes en un día más 100 arriba en plata yo no creo que nadie supere ese número de pacientes y trabajo los 365 días del año en ese proceso me empezó una fiebre y se diagnosticó aquí mismo un dengue pero luego la fiebre en vez de mejorar después de cuarto o quinto día empeoraron más entonces se descubren COVID yo no quería internarme no quería hacer caso y me negaba rotundamente luego hice una arritmia cardíaca con una taquicardia en 180 latidos por minutos entonces comencé a tener dificultad respiratoria marcadísima con una saturación de oxígeno en 80% ya ahí tuve que internarme en cuidados intensivos ahí comencé complicadas hice una neumonía masiva masiva los pulmones desaparecieron luego hice un chop acético la presión se fue al suelo con tratamiento en aminas y una hemorragia alveolar masiva yo no creo que en la historia del mundo nadie haya sobrevivido si algún médico en el mundo me puede explicar las razones por las cuales estoy vivo yo se lo ruego porque yo pienso que no fueron los médicos sino fueron las millones de oraciones que se hizo al mismo tiempo tanto en este país como fuera del país